¿Qué? 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 ¿Qué estamos esperando? Pues que le llegue una víctima y apenas le llegue la víctima, nosotros le caemos como gallinazos en carne fresca. Claro, porque si no, no lo podíamos arrestar. Exacto. En la granja se llama eso. Tienes que ser aquí. 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 ¡Váyanse! 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 Caballero, que me favore. Respeta la autoría. Estamos en un operativo. Esos monos refuerzos la necesitan o no. No, no necesitamos refuerzos, señor. ¿Por qué no entran y lo capturan de una vez? Porque no podemos poner en peligro la vida de uno si hubiese en un operativo. ¡Ay! Pero, macho, tengo miedo. Sí, también. Mejor vamos a comer paletizas. ¡No! Espera, espera. Que está enterando una llamada, ¿eh? No, es el mío, señor. Tranquilo, es el mío. Por favor, caballero, somos en un operativo. Yo siempre... ¿Y, por favor? Que falte también de proceder, señor. ¡Pues, protección rápido! Oye, Pati. Mi gordorindo, ¿usted dónde está? Pati, esto es un operativo. El operativo de Renacuajo. Venga, no lo busquen más. Está aquí. Ya lo encontramos. Precisamente yo lo llamaba para eso, papito. Muévase de ahí antes de que lo linchen a usted. Pati, mire. Mi gordorindo, venga, la turba ya va para allá. Lo van a joder a usted. ¿La turba? Imagínese que en las redes sociales anda todo el mundo diciendo que ya van para allá, para el callejón de los atracos, que lo van a joder al atracador, que a usted me lo pueden linchar, papito. La gente es muy chismosa. Qué tristeza, de verdad. ¡Venga, papito, quítese de ahí. Váyase. Pati, tranquila, que no me va a pasar nada. Estoy con bajillo y con altillo. Ellos lo van a capturar, pero ya. ¿Pero ya? ¿Es cuándo? ¿Es cierto que lo van a capturar a ustedes? Sí, sí. Ya, ya. Adiós, ya. Pero venga, papito. ¿Qué le dijo, muñeca? ¿Puede creer, doña Gracie, que este hijo de puerca me colgó? Bueno, es el momento de capturarlo. No, señor. ¿Por qué? Porque ahí usted no puede poner en riesgo la vida de unos civiles como nosotros. ¡Fermancho! Ya, no tiene miedo, sí. No hay palitas. Estamos en un operativo. ¡Váyanse! Ustedes no se vayan, no se vayan. Perdón. Por favor, respérenme. Sí, por favor, por favor. Oiga, pero a este man le va a quedar el caldo a mordiscos, ¿oyó? Ay, patronazo, yo no sé. Yo creo que a nosotros se nos fue la mano con eso de poner la denuncia ahí en el chal del barrio, ¿ah? Se nos fue la mano, ¿y cómo por qué? Pues porque la gente se cree todo lo que uno le dice. ¿Es que acaso nosotros estamos diciendo mentiras? Pues no, pero... A ver, le pregunto. ¿El tipo es un atracador? Es un atracador. ¿El tipo tiene azotado el barrio? ¿Tiene azotado el barrio? A nosotros nos da miedo salir a la calle porque de golpe ese tipo nos va a quitar lo que nosotros con el sudor de la frente hemos conseguido. Pues sí, pero... Pero nada. Nosotros no estamos diciendo nada que no sea cierto. Y aquí lo que se necesita es... ¡Un aumento de suelto! ¡No! ¡Un día festivo! ¡No! ¡Menos horas de trabajo! ¡Ay, hay un paseo a Nolaima! ¿Qué? Esas paisitas bien chinguitas que te hablan al oído y te digan... ¡Ay, consulito! ¿Este por qué es tan charro, papé? ¡Ja! ¿Qué es lo que se necesita de justicia, consul? ¡Ah! ¡Ah, sí! Bueno, cuando cuente tres, le caemos... ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Apareció la plata! ¿Qué? ¡Loki, oye, apareció la plata! Estaba abajo de la mesa. ¿O sea, qué? ¡La embarramos! ¡Ya! Tengo que decirles algo, muchachos. ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! 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 ¡Usted, ya! ¡No salpito! ¡No salpito! ¡No salpito! ¡Usted no! ¡No salpito! ¡No salpito! ¡No salpito! ¡Aparece! Pérez, déjenme. ¡Aparece, por favor! ¡Aparece, déjenme dar unas palabras, por favor! ¡Déjenme! Muchas gracias. ¡Aparece! Por favor, que la verdad, tranquilo. ¡Yo no he atracado a nadie! Yo no hice nada. ¡Sí, el señor tiene razón, él no hizo nada, diablos. ¿Cómo hacía? Pues, porque la plata que se perdió en el gimnasio no se la llevó el. ¡¿Cómo hacía? ¿Qué plata? Una plata que se había perdido apareció debajo de la mesa. ¡Noooo! Entonces, al principio pensamos que había sido usted llave, entonces le pedimos mil disculpas. ¿Entonces qué? ¿Tengo que ir al ladrón o qué? Sí, no, eso sí, pero una cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa, pero mil disculpas, de verdad. Sí, ¿eso quiere decir que me puedo ir entonces? Pues, creo que sí. Un momento, un momento, un momento. ¿Entonces usted quién es? ¿No me venga a decir que es su tío? Sí, 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 es mi tío. Sí, él es mi sobrino. Sí, yo lo cité aquí para que salga del negocio igual que yo. Ay, qué lindo, ¿se da cuenta? ¡Entréguese de Nacuajo! ¡Y eso! ¡Eso es un problemita adicional que tenemos! ¿Dónde está? ¡Salga! ¡Entréguese! ¡Momento, un momento! ¡Cálmese, cálmese un momento! ¿Dónde está? Que nos entregue. Pati, ¿pero es en serio uno de la turba? Papito, ¿es en serio? Pero según su taita me dice que la policía ya va para allá, es que agarrar ya al ladrón, papi. Pati, ¿eso no es verdad? ¿Cómo que no? No, porque miren que aquí están transmitiendo el envío, y ellos están ahí. ¡Ay, fue la pelona, papito! No, no, yo no puedo, yo te quiero ayudar, papi. ¡No, no, no, no! No, 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 no hay sino un seguro funerario, no hay más, entonces no va a ninguno. No, pero no, no. Pati, papaitos. ¡Cálmese! ¡Cállense! ¡Cállense, cállense! Nos calmamos después de hacer justicia. No, señor, ustedes no pueden hacer justicia por su propia mano. Y si lo hacen, se convierten en un delincuente como él. No, 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 pero yo no soy ningún delincuente. No, 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 pero yo no soy ningún delincuente. Esperen, en serio, en serio, por favor, miren, es que lo que él dice es cierto. ¿Qué se hizo? ¿En la cuajón qué se hizo? Aquí está, miren, pongan la cara. Este tipo no es ningún delincuente, llave. Entiendan, por favor. Se quita, nos lo levantamos a todos. ¡No, señor! ¡Un momento, escuchen! ¡Escuchen! Cometimos un error. Lo acusamos de algo que él no había hecho. Pero a este joven no le ha robado nada a nadie en este momento. Antes sí, antes era una pintada. Pero ya no, ya no. Se está rehabilitando, está cambiando, por favor. Todos merecemos una segunda oportunidad. Uy. Así que si quieren linchar a alguien, tendrán que lincharnos a todos. Además, si hacen eso, yo me los llevo presos a todos. Diga, a ver, así que es por favor. Diga, a ver. No, 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 no. Baje el palo, baje el palo. Baje el palo, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. ¡No se ponen! ¡Fuera, fuera, fuera! Espere, mi gordolindo, pero deje el aburrimiento, papito. Ah, es que siento que me estoy haciendo las cosas bien, llave. Pero ¿cómo que no las está haciendo bien? ¿Quién le dijo a usted esa joda? Pues porque pillé, no pude rehabilitar a Renacuajo y hasta casi lo hago linchar por culpa mía. Pero venga, ¿acaso usted fue el que alborotó la turba? Pues no, no, pero... ¿Entonces, papito, si lo único que usted hizo fue querer ayudar al pingo ese? Pues sí. Buenas. Buenas. Voy. ¡Javi! Yo te llamo. Renacuajo, pero qué nítido estás. Renacuajo. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, llave, bien. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Oiga, es que después de todo lo que pasó, decidí hacerles caso. ¿Cómo? ¿Vas a abandonar el mundo de Lampa? Sí. Gracias, señor, porque este desgraciado no se escuchó. ¡Sí! No, 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 pero no solo eso. Tengo algo mucho más importante. ¡Junior! Ya venga. ¿Qué tal? Renacuajito, junior, mi hijo. ¡Javi! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Lo sacó el orfanato? Sí, con una plástica que obviamente me gané honradamente. Ah, qué bien. Fui de uno y lo saqué. Qué bien. O sea, la maralla que es ver peces en las crías, ya ve. Sí, eso es muy importante. Muy bien. Oiga, Germán, usted es un buen tipo. Sí. Y ustedes también. Ay, gracias. No, 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 gracias a ustedes, porque ahora mi chinche va a tener un papá que se va a ganar la vida honradamente. Eso es, así se habla ya. Sí, es que en el poco tiempo que compartimos me puedo dar cuenta que puedo ser honesto en esta vida. Venga, ¿y qué va a ser a propósito? Uy, no sé. ¿De pronto yo le monto competencia así en un gimnasio como estos? Pues hágale. Ya sabe que cualquier cosa, pero no puede... Sí, no, nada, 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 sí, porque para eso está el chinche ahí, el motor. Me alegra mucho, llave. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por todo. Felicitaciones. Excelente. Señores, misión cumplida ya ven. Esto es para que se den cuenta que el man es el man.